¿Qué es lo que nos piden en las reuniones con los dirigentes? 130 bocas de pasta base en el entorno de toda la ciudad, cuando nosotros salimos a los barrios lo primero que nos pregunta la gente es sobre seguridad, por favor, yo creo que es un tema urgente que lo tienen que tratar los próximos elegidos, digamos los próximos diputados, pero acá esto no es una situación partidaria, esto no es ni de colorado, ni de blanco, ni de frenteamplista, esto es por salto, por la seguridad tiene que ser a nivel nacional, entonces tienen que juntar todo, por eso creemos que la persona indicada que va a llevar adelante estos proyectos, que va a tratar de hablar con los demás, de llevar adelante, va a ser Daniel Galeazzi, por eso estamos apoyando a la lista 4000 y Daniel Galeazzi diputado.